Helicóptero también Si mira ¡Helicóptero! ¡Cayó la de asqueroso! ¡Mira ahí! ¡Puta! ¡Puta! ¡Métele! ¡Tengo bala para este cabrón! ¿Ya que se odio? ¡Disable! 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 ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Me voy a matar con el helicóptero! ¡Hue puta! ¡Puta! ¡Hue puta! ¡Puta! ¡Mira no muere! ¡Pero Janiel! ¡Tapi! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡En serio! ¡Mira! ¡Tirate! ¡No se laigo! ¡Si le tiro el helicóptero! ¡Willy, tirate del helicóptero! ¡Hue puta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Comame el bicho! Este cabrón es día ¡Calente, calente, calente, calente! después de esa ciudad el hijo de mi Wilson después no va a subir le voy a dar el aire y todo me dio calor todo es nada